Hola a todos y bienvenidos a Gato Astronauta. Les invito a quedarse hasta el final, tenemos un aviso muy importante. Gracias. La siguiente luna llena es conocida como la Superluna de Nieve. Pero, para empezar, ¿por qué es Super? Bueno, cada vez que la luna se encuentra en Perigeo, es decir, en su máximo acercamiento a la Tierra, se le llama Superluna. Porque puedes verla un poco más grande de lo normal. Sucederá temprano el domingo por la mañana, 9 de febrero, y aparecerá opuesta al sol, a las 2.33 de la mañana, tiempo del este. En la descripción estaré dejando las convergencias, los horarios, en diferentes usos, en diferentes zonas, para que estén pendientes de en qué momento va a ocurrir esto. La luna aparecerá llena durante unos 3 días, centrada alrededor de esta hora, 2.33 de la mañana, desde hoy viernes 7 de febrero por la noche hasta el lunes 10 por la madrugada, haciendo de este un fin de semana de luna llena. Pero ahora, ¿por qué se le llama luna de nieve? Bien, así se le conoce a la segunda luna llena de invierno. El almanaque de granjeros de Maine, publicó por primera vez, nombres indios para las lunas llenas en la década de 1930. Según este almanaque, las tribus de lo que ahora es el noreste de los Estados Unidos, llamaron a esto, la luna de la nieve, o la luna de la tormenta, debido a las fuertes nevadas que caen en esta temporada. Y precisamente los promedios mensuales a lo largo plazo de la Administración Nacional del Clima, el NOAA, de Estados Unidos, para el área de Washington, D.C., mostraron que, tanto los meses de enero como febrero, son los meses más nevados del año. El mal tiempo y las fuertes tormentas de nieve, dificultaban la cacería para los indios norteamericanos en aquella época. Por lo tanto, a esta luna también se le llamaba la luna del hambre. En toda América del Norte, hay muchas tribus con diferentes idiomas y nombres para las lunas llenas durante todo el año. Este fue el tema de la luna, superluna llena de nieve. Ahora bien, de lo que les quería platicar brevemente, es de que últimamente había estado subiendo ciertos videos acerca del coronavirus. Pero, debido al algoritmo de YouTube y las políticas de esta plataforma, cuando se tocan temas polémicos, hay cierta restricción, no escrita, pero vigente, para hacer poco visibles esta clase de videos. Les aviso que he subido tres videos al respecto, pero, según las estadísticas mismas que me da YouTube en mi canal, el 70% de la gente que ha visto mi video no está suscrita al canal. Es decir, ha sido gente que ha buscado el tema. Pero, de unos días para acá, se ha caído bastante la estadística. Ya se ha frenado bastante la cantidad de vistas. Ya dejó de crecer. Se quedó estancada la cantidad. Es decir, ya no está siendo visible para la gente que busca el tema. Entonces, les invito a que se suscriban y activen la campanita de notificaciones, pero donde dice todas las notificaciones. Porque cuando ustedes le pican a la campanita, les aparecen varias opciones. Solo algunas notificaciones o todas. Entonces, elijan la que dice todas. También pueden revisar el estado de su suscripción y de la campanita, porque a veces la plataforma desactiva esas opciones. Y, en última, pueden visitar con regularidad mi canal para estar pendiente de qué novedades tenemos. Muy seguido estamos subiendo videos de diversos temas, tanto de astronomía como de ciencia. Y vamos a empezar a subir videos de curiosidades para abarcar más temas de interés para todos. También pueden ustedes utilizar la cajita de comentarios aquí abajo, para que ustedes puedan sugerir temas que les parezcan interesantes. Y ya los sometemos a consideración y vemos qué información podemos recabar. Incluso si tienen preguntas que podamos contestar en un video, podemos investigar al respecto y las contestamos. Les damos a su plena satisfacción. Recuerda, tu opinión es muy importante y valiosa. Por favor, comenta, comparte, dale like y suscríbete a Gato Astronauta. Gracias.